MISTERIO MISTERIO HISTORIAS DE MIEDO ¿Quieres oír una historia de miedo? Quédate hasta el final de este video. MISTERIO Hace mucho tiempo, para ser precisos, en el año 1984, adquirí un gusto por narrar historias de miedo. No es que tuviera miedo, al contrario, caminando de un pueblo a otro en la oscuridad, me di cuenta que en ese silencio y soledad, y el solo escuchar pasar a los autos, me hizo comenzar a notar los ruidos de la naturaleza, los grillos, los insectos. Tardaba en esa carretera en pasar otro auto más de diez minutos. Por lo tanto, el caminar de un pueblo a otro me hacía sentir el frío en mi rostro y el cansancio. Al lado derecho, por la orilla de la carretera, por donde iba caminando, había unos maizales muy altos. De pronto, vi que parada enfrente estaba una anciana. Se me hizo extraño. Yo traía una lámpara, pero ella no traía luz alguna. Se me acercó y me dijo que era muy peligroso andar a esas horas de la madrugada caminando cerca de los maizales. Me acompañó unos minutos en el trayecto. En el cual se enfocó a hablarme de las plantas medicinales. Luego me dijo que tenía que ir a su casa, que si yo quería acompañarla. Le dije que tenía que llegar al otro pueblo y que no podía acompañarla, que yo me dedicaba a vender artesanía de la cual algunos llaman artesanías hippie. Pero en general, son artesanías. Me dijo que fuera a su casa y podía mostrarle lo que vendo. Le dije que tenía que ir a su casa. Le dije que tenía prisa por llegar al otro pueblo, pero que gracias por su profunda amabilidad. Ella se internó entre los maizales y después de buen rato, oí aquella terrible risa. Me pensé, qué mujer tan bromista. Seguí caminando y empecé a oír a los perros a aullar y a lo lejos ya se veía las luces del poblado. Apresuré el paso. Se oían otros ruidos extraños. Sentía como que alguien iba siguiéndome todo el camino, como si me estuviesen viendo. Pero llegué bien, no pasó nada. Por esta vez. Espero que te haya gustado esta narración que me mandó muy amablemente un artesano cuyo nombre dijo que no dijera, pero le dicen el tigre. Gracias por estar aquí. Si te gustó, comparte este video. Y, como siempre, déjame tu comentario. Hasta pronto. Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. ¿Y tú qué crees? ¿Sería esa ancianita caso una bruja? Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.